El Salmo 42 Dice bellamente el Salmo 42 Señor envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen. Dispongámonos que el Señor en el Evangelio nos va a entregar parte de la luz de la verdad y por lo tanto que esa palabra nos guíe. Por eso Señor haznos atentos a tu hermosa palabra de hoy del Evangelio de San Juan capítulo 11 versículos 19 a 27. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús salió corriendo a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora sé que todo lo que pidas al Padre Dios te lo concederá. Jesús le dijo tu hermano resucitará. Marta respondió sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó sí Señor yo creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ante un evangelio que se puede considerar como una brújula porque señala mucho el pensamiento el ideal el anhelo de Jesús y Marta nos va a servir un poco como esa brújula porque Marta apenas ve a Jesús como que siente un imán y corre a recibirlo y al recibirlo le hace un reclamo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero Jesús precisamente empieza a instruirla como nos instruye a ti y a mí porque dice resucitará prácticamente el que muere en la fe muere realmente para vida eterna nace para la vida feliz que no tiene fin por eso el Señor entonces recalca que Él va a ser la vida el que cree en mí tiene vida eterna y por eso en ese encuentro Marta como que abre su corazón y deja que ya no sea el dolor el que esté ahí dentro no sea la queja sino ya su fe y por eso dice sí Señor yo creo tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo yo sé que tú eres el que viene a darlo e iluminarlo todo qué bueno que nosotros hoy como Santa Marta le hablemos a Jesús le digamos lo que tengamos que decirle aunque sea la queja como ella pero que siempre terminemos reconociendo que en Cristo está la luz está la vida está la verdad está realmente lo más importante en la existencia hoy queremos agradecer a la familia de Hernando Aranzas y Blanca Diva Toro en su bello sitio Casa Blanca porque nos ha dado hoy regocijo de estar en estos bellos parajes para transmitir la palabra del Señor nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Amén